En una pana con agua jugaba muy alegre un menor de dos años de iniciales JMAD. Justo ahí fue donde lamentablemente perdió la vida. El pequeño fue encontrado por su familia dentro de la pana. Al momento de lamentable hecho, estos se encontraban dentro de la vivienda. Pero minutos más tarde, los familiares al ver la trágica escena, la mamá del pequeño trató de darle los primeros auxilio. Sin embargo, ya no había nada que hacer. El niño estaba afuera jugando, cuando ya salió, estaba dentro del agua. No había nadie en la casa cuidando. Como no estaban ahí adentro, pues se quedaron unos segundos. Y te salen los niños como son, ¿me entiendes? De un momento a otro son tremendos, se mueven para un lado. ¿Y siempre cuentaban con poder ponerlos a jugar en esa panadera? Siempre los ponían ahí divertidos, porque como la ponía calor, ¿me entiendes? Los niños son la alegría de un hogar. Sin embargo, un pequeño descuido puede terminar en una tragedia. Es por esto que estar alerta nunca está de más. En Crónica TN8, Carlos Ramos.